¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video en mi canal. Hoy las recibo con mi cabello un poco más ondulado y con más volumen de la normal. Y es porque hoy les voy a hablar de esta cajita. Vean esto qué espectáculo, lo van a ver en mi próximo Super Hole. Vean todos los productos para el cabello que vienen aquí adentro. En un ratito les voy a mostrar muchísimo mejor de qué se trata, pero es porque quiero comenzar a hacer algunos videos de ideas de regalos para Navidad. Cuéntenme si ustedes quieren un video dedicado a varias ideas de regalos para obsequiar en Diciembre, en Navidad, 24, Año Nuevo. El día de hoy tengo este estuche que es el Dyson Edición Especial. Dyson es una marca de artefactos para el cabello. Como pueden ver aquí adentro, trae, bueno, como el mango, secadora, cepillo y bueno, más cositas que en un ratito yo les voy a mostrar porque vamos a hacer el unboxing de esta cajita que pueden conseguir en Sephora. En la cajita de descripción yo les voy a dejar el link a estos productos, pero pues me pareció una super idea en este video darles esta idea de regalo con el unboxing y con el tutorial de cómo lograr este cabello y estas ondas con volumen para estas fiestas navideñas. Entonces, pues, ¡empecemos! Vamos a comenzar entonces con el unboxing de este producto. Cabe resaltar que este es un video patrocinado por Dyson y ahora sí, esta es la caja en la que viene nuestro estuche. Al abrir el estuche vamos a encontrar entonces una alfombrilla antideslizante y más abajo vamos a encontrar como en un papel, un papel puesto en FOMI que trae un código QR. Este código es para que tú veas tutoriales de cómo utilizar bien los productos. Yo en este video les estoy explicando todo paso a paso, pero si tienen dudas, en este código QR ustedes pueden ver tutoriales. También pueden registrar sus equipos y sus productos de Dyson para la garantía de sus productos. Entonces ponen sus datos personales y queda la garantía. Ahora vamos con los instrumentos de la cajita. Nos viene el mango que de este botón lo pueden encender y apagar. Luego de este otro botón a un costado, ustedes pueden calcular como la cantidad de aire que quieren que salga, si lo quieren muy potente o no. Y de este otro botón la temperatura, si quieren el aire muy caliente o más frío. Y de este botón de atrás trae un seguro para que tú saques y pongas los dispositivos de la parte superior. Esta que estoy sacando aquí funciona como una secadora o como un secador de cabello, solo que con un poco de menos potencia. Y de aquí pues simplemente oprimo el botón del seguro y lo retiro. Ahora nos vienen los instrumentos para hacernos las ondas. Como pueden ver, trae diferentes grosores. Los más delgaditos son para hacernos unas ondas más finitas y que nos quede como más crespitos y los que son más gruesos son para hacernos ondas más sueltas. Ahora nos trae estos dos cepillos dependiendo del grosor de tu cabello, si tú tienes un cabello más grueso o si tienes un cabello más delgado. Y ahora nos viene este otro cepillo que yo lo uso principalmente para cepillarme mi cabello porque pues como ya tiene su propio aire es como si te estuvieras cepillando el cabello con un solo instrumento. Y por último nos trae un estuche para llevarte los instrumentos que tú desees cuando te vayas a ir de viaje. Y listo, terminamos con nuestra unboxing. Ahora sí, vámonos con el tutorial de cómo hacer unas ondas perfectas para esta época navideña. Vamos a sacar el mango, que es el que siempre vamos a utilizar, lo voy a conectar a la electricidad y voy a comenzar a secar mi cabello con este producto que es el que funciona como una secadora de cabello. Yo aquí tengo mi cabello húmedo, me lo voy a terminar de secar con mi toalla y voy a encender la secadora. Recuerden que ustedes pueden medir la presión del aire que deseen o si lo quieren secar con aire caliente o con aire frío. Ahora que el cabello está semiseco, voy a cambiar a este cepillo redondo para peinar y estilizar mi capul o mi fleco. A mí me gusta tener muchísimo volumen en la parte de adelante porque siento que eso como que estiliza un poquito más el rostro. Entonces este producto o esta parte del kit está perfecto para sacarle volumen a nuestro fleco. Vamos ahora con un cepillo para peinar el resto del cabello. Vamos a encenderlo, a este le voy a poner aire caliente y voy a dividir mi cabello a la mitad en dos secciones. Voy a empezar a tomar mechones y a pasar el cepillo. Esto funciona como si fuera una plancha, pero no nos queda el cabello absolutamente liso, sino que nos queda manejable y con volumen. Si tú no quieres hacer ondas y te gusta mucho más el cabello así liso, lo puedes dejar hasta aquí porque si se pueden dar cuenta, no deja frizz, no deja el cabello esponjado y lo deja súper sedoso. Pero si eres como yo, que nos encantan las ondas, pues vamos a continuar haciéndonos unas onditas y unos rulitos. Voy a tomar este rollito, que no es el más delgado, tampoco el más grueso porque me gustan las ondas sueltas y voy a dividir mi cabello en secciones. Voy a agarrar como un mechón que esté cerca de mi cuello y allí voy a empezar a hacerme mis rollitos y así lo voy subiendo hasta que llegue a la parte de arriba de mi cabeza. Ya van a ir viendo. Voy a encender el artefacto en aire caliente para que se me hagan los rollitos y me puedan durar bastante y simplemente voy enrollando el mechón de cabello a lo largo del mango. Esto no funciona como una pinza onduladora ni como una tenaza, sino como una secadora que al emitir aire caliente, pues te genera la textura ondulada en tu cabello. Vamos sacando más mechones de cabello hasta que terminemos en la parte de arriba. Si se pueden dar cuenta, el aire siempre sale hacia una misma dirección, entonces si ustedes ponen las puntitas del cabello, el solo artefacto les va a ir dando la vuelta a su cabello. Vean, de esta forma ustedes simplemente ponen las puntitas del cabello y lo van enrollando hacia la raíz. El aire siempre sale hacia una misma dirección, entonces es muy fácil utilizar este aire para envolver los mechones de cabello mientras lo secamos y lo peinamos simultáneamente. También, como pueden ver, hay diferentes barriles con diferentes grosores, unos más delgados y hay otros más gruesos para controlar la dirección del rizo. Y listo, terminamos. Así es como quedan nuestras onditas, pero a mí me gusta que quede un poquito más despeinado, entonces simplemente voy a pasar mis dedos y ahora sí, vean el volumen con el que queda nuestro cabello. Aquí les voy a hacer unas tomas más de cerca para que vean la textura y el brillo con el que queda. Y listo chicos, hemos terminado. A mí la verdad me encantó, estuve probando aquí los productos con ustedes, amé las ondas que me dejó. O sea, lo que más me gusta es la suavidad del cabello, es una suavidad que no se alcanza a tener cuando nos hacemos ondas con tenaza o con plancha. Me quedó el cabello supremamente sedoso y haciéndolo de esta manera, como con una especie de secador, que es lo que te va haciendo la onda, no se maltrata tanto el cabello. Eso también me encanta. Entonces, bueno, ya saben que en la cajita de descripción les voy a dejar el link para que consigan este kit en Sephora. Yo les mando un beso y nos vemos en el próximo video. Bye.